Vamos a ver generalidades de lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Y si es autoinmune, esto quiere decir que se va a presentar más comúnmente en las mujeres. Y como siempre, las enfermedades autoinmunes se presentan más en edad reproductiva. Entonces digamos entre 25 y 40 años más o menos, o un poco menos. Pero más o menos en el rango de edad reproductiva, ahí es donde se van a presentar los pacientes. Clásicamente las pacientes tienen artralgias, o sea, tienen dolor de las articulaciones, tienen fiebre en menor o mayor grado y pueden tener un rash en distribución de mariposa. Entre muchísimas otras cosas que ya lo vamos a ver en el siguiente video, aquí nada más como generalidades. Estos pacientes, los pacientes que tienen deficiencia, deficiencia de proteínas de complemento, proteínas de complemento, y en otro video vimos específicamente cómo es toda la vida de complemento. Pacientes que tienen deficiencia de las proteínas de complemento, como es deficiencia de C1Q, o deficiencia de C2, o deficiencia de C4, por ejemplo. Estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Los pacientes que tienen deficiencia de complemento. Y los pacientes que tienen lupus, tienen daño, tienen daño a los tejidos, daño a múltiples tejidos, múltiples tejidos, y va a ser por, básicamente por dos causas, múltiples tejidos. Va a ser por reacción de hipersensibilidad, ya está la tipo 2 o la tipo 3. Entonces, reacción, reacción de hipersensibilidad, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, rápidamente recordemos de manera general cuál es la reacción de hipersensibilidad tipo 2 y la tipo 3. La reacción de hipersensibilidad tipo 2, esto es, tenemos una célula de algún órgano, y vamos a tener un anticuerpo, un anticuerpo que ataca a este órgano. Aquí el daño está mediado, literal, por la inmunoglobulina, por el anticuerpo. Esta es la reacción de hipersensibilidad tipo 2, que tenemos un anticuerpo que daña al órgano. La reacción de hipersensibilidad tipo 3, esto es, tenemos anticuerpos, así anticuerpos, en contra de alguna partícula de nosotros, digamos de alguna molécula o de alguna proteína, una proteína de nosotros, y es esto, el anticuerpo unido, el anticuerpo unido al antígeno de nosotros, a la proteína de nosotros, que se va a depositar, esto se deposita en los órganos. Entonces vamos a tener depósitos autoinmunes, depósitos de inmunoglobulina, o sea de anticuerpos, en contra de proteínas de nosotros, y ahí van a ser depositados en los vasos, en el glomérulo, en los órganos, en las articulaciones, en la piel, y así. Y es esto también lo que dañan los tejidos, el depósito de estos complejos. Entonces por esto se va a dar el daño, y tenemos un involucramiento literal de muchísimos órganos, y esto ya lo vamos a ver más adelante, en los, cuando veamos los síntomas. De manera así, general, el paciente con lupus eritematoso sistémico, son pacientes que tienen descendencia, pacientes con descendencia de afroamericanos, afroamericanos, o descendencia hispánica, clásicamente. Entonces, de manera general, lupus eritematoso sistémico, afecta más a mujeres que a hombres, y se presenta más en edad reproductiva. Vamos a tener, clásicamente, tenemos muchos más síntomas, pero los más clásicos es artralges, fiebre, y un rash en forma de mariposa. Un rash en forma de mariposa. El daño va a estar mediado por la reacción de presibilidad de tipo 2 y tipo 3. La tipo 2 es que directamente un anticuerpo está atacando al órgano. La tipo 3 es que el anticuerpo se une a proteínas de nosotros, a antígenos de nosotros, y este complejo se va a depositar, ya sea en los órganos como los vasos, puede ser el hígado, puede ser los riñones. Entonces, digamos, aquí tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, y en el vaso sanguíneo vamos a tener depósitos de esto. Depósitos de la inmunoglobulina, unida con el antígeno. Así, tenemos depósitos. Y esto es lo que medía el daño. Pacientes con lupus, el tematoso sistémico, pueden ser pacientes que tienen deficiencia de las proteínas de complemento. O sea, si tenemos un paciente que tiene deficiencia de C1Q, C2, C4, o así, o sea, de proteínas de complemento, tienen mucho más riesgo de desarrollar lupus, el tematoso sistémico. Y clásicamente son personas de descendencia afroamericana o hispánica. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.